La Bienvenida 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 Que hembra más especial Que hembra más especial Con su mirada divina Como el agua cristalina Que brota de un mar andial Es una flor que al tocar La yo con mis manos siento Como las alas del viento Que baja del camajagua Y es como un vaso de agua En el medio del desierto Ya va, muchachos, ven Vamos, primero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, hombre! ¡Ven, chichaco, Jiménez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, la gente de la guindidela! ¿Se fueron? ¿O están ahí? ¡La me golando, pinto! ¡Aju, invita! ¡Llega la mujer bonita! ¡Mañana me voy con ella! Llega la mujer bonita, mañana me veo con ella Conocí el amor, por eso estoy feliz, porque mi corazón solo canta para ti Conocí el amor, por eso estoy feliz, porque mi corazón solo canta para ti En noches de dormir, tomé la clave de una hoja, despojando mi congoja, así me puse a escribir Mi amor, te debo decir que eres toda mi alegría, cuando no te veo el día, estétrico para mí Si he pensado mucho en ti, morena de la alma mía ¡Qué bien, compadre! ¡Hola! ¡Abercea Martínez! ¡Sintonía! ¡Obray en Colón! ¡Pedro Acosta en Atalaya! ¡Jajón Jame! ¡Obría! ¡Wapa, wapa! ¡Obraya! ¡Ayú, me! ¡Chichaco! ¡Y amigo Ramos! ¡Ajá! ¡Carnes y cano! ¡Ayú, oiga la blanquita hermosa y mañana me voy con ella! Guitarrita de mi vida, tú sabes que yo la adoro ¡Qué mala suerte tengo yo, por enamorarme así de las mujeres! ¡A todas les doy mi amor, pero al final ninguno me quiere! ¡Y ahora, en el jardín flor del tamarín de Cocú! ¡En la actividad del amigo Irving Villarreal y Uriñales, bravo! ¡En la parte complementaria viene una guerra sin cuartel! ¡Sálvese quien pueda! ¡Dos artistas que se tienen ganas! ¡Fuera por su acaso! ¡Y ante las cámaras de Benzano de Provincio! ¡En la esquina derecha! ¡Orgullo de Forniales de Quebro! ¡El Indio Guerrero! ¡En la que hace usted en la esquina izquierda! ¡A usted es el tipo del promotor, del trovador o qué! ¡En la esquina izquierda! ¡El rey de la cordillera! ¡Dije cordillera, Nora! ¡Cormillera, no! ¡En esta conda, Toroncí! ¡Dejamos el canto en un lado! ¡Y nos vamos en el torrente B! ¡Garino! ¡Dicao! 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 ¡Es para la mano! ¡La rima la mete en el sentido de la controversia! ¡Se prueba esa habilidad mental! ¡Con la guitarra de Tini Barba! ¡Niguelito Moreno! Y la señal de Radio... ¡Reforma! ¡Se oye! ¡Fuero, por favor! ¡Centroamérica! ¡Rusia! ¡Y el mundo! ¡Y le corresponde... ...al Silvio Guerrillero de Perahuas! ¡Lustanes Ponys Núñe! ¡Y de Furbieve! ¡Venga para aquelas en fordi! Venga para acá Euterio, que mi tierra interiorana Cantando la mejorana, debe de portarse serio No traigo ningún misterio, yo no me encargo pequeño De la décima me adueño, yo para cantar nací Y desde que yo salí, se acabaron los santeños ¡Ey! ¡Ya se inicia el desafío! ¡Ya se inicia el desafío! ¿Dónde se sabe que juego? Ya que estamos en un terreno que no es ni tuyo ni mío Pues que a mí me gusta el lío, encuentro la mejorana Porque mi mente liviana se ve llamando la clave Conmigo canta el que sabe y no el que le da la gana ¡Ey! ¡Ay! 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 Y no el que le da la gana Y no el que le da la gana Soy firme como la roca Voy a callarte la boca cantando la mejorana En mi tierra interiorana Yo no me encargo pequeño Yo que manejo el diseño Yo se me ha cortado seño Voy a decirle el alterio Se acabaron los santeños Voy a lanzar un strike Voy a lanzar un strike En el estado de veneno Tantos cantadores buenos Y miren lo que me trae El que no reba la calle Encuentro la cantadera Este es mi estilo y manera Porque canto de lo lindo Cuando vuelvo al tabarito No me traigan chancherera ¡Ey! ¡Ey! ¡istical! Luego la mujer bonita Ya la guna Mañana me voy con ella Yo para cantarme así, yo para cantarme así Yo que disparo y no fallo, y voy a tratar el gallo Nuestra conde como sí, mucho tiempo ven aquí Con mi manera de estar, en este hermoso lugar Yo voy a pararme serio, voy a pedirle al doctorio Si es que me vas a atacar Nuestra conde como sí Nuestra conde como sí, que se cuenta desventado Usted le hace demasiado para que se enfrente a mí Yo para cantarme así, yo para cantarme así Yo si soy profesional, se lo puedo demostrar Encuentro las cantaderas, me llaman la bellaquera Nadie me puede aguantar Tengo voz, tengo garganta Tengo voz, tengo garganta Canta yo si improviso bonito Y si lo soco un poquito, yo sé bien que no me aguanta Yo he aprendido tantas tantas En la república entera El que explicarle quisiera Que soy un indio de rango Y vine a flecharle el cango Al rey de las cordilleras Yo enfrenté a Mollo Cisneros Yo enfrenté a Mollo Cisneros Ya que asisto Morales En todos los festivales, a todos Le he puesto el freno Yo me encargo con los buenos Yo manejo la poesía El sello de garantía El nombre de todos sí Pero un hombre para mí Es un vaso hecho y te pinta ¡Ey! ¿Por qué carajo no rima? ¿Por qué carajo no rima? ¿Dónde está tu renombre? Recuerda que hay un hombre Señores de la parima Yo mantengo la autoestima Y al lado de la bandera Algo de explicarle quisiera En este hermoso lugar Pero yo vine a paliar Al rey de las cordilleras Le contesto de una vez Le contesto de una vez Que mi beso le interesa Si supiera la pereza Queda cantar con usted Adelante seguiré Adelante seguiré En cuanto a las cantaderas Esta es mi estilo Manera Por eso le voy a aclarar Cuando vuelva a este lugar No me traigan checherera Yo no quiero que mi mares Yo no quiero que mi mares Yo que soy un invio estupo Te considero el más bruto De todos los cantadores No voy a tirarte fuera Yo eres una checherera Yo con mi mente ligera Con un largo frenesí Hoy vine a ultrajar aquí Al rey de las cordilleras Le contesto de una vez Le contesto de una vez Porque soy un instituto Y si acaso soy un bruto Es porque canto con usted Aquí estoy Ya yo llegué Porque tengo mi buen nombre Mas no quiero que seas hombre Porque soy una leyenda Y escuche para que aprenda Como es que cantan los hombres Vamos a echar un latiguillo Vamos a echar un latiguillo Hoy yo lo voy a seguir Porque tengo en porvenir No me da ni a los tobillos Me lo echo en el bolsillo Y eso es para que aprenda Las palabras y las leyendas En este hermoso lugar Porque te vine a cuerear Escuche para que aprenda Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Llega la moja con esta Mañana te voy con ella Leiterio, venga pa' acá Leiterio, venga pa' acá Y acepta que lo jodí Pero es que es para mí Yo sí canto de verdad Déjese de pendeja El peso que le conduce Porque soy el que produce Por eso le doy que gruñe Porque es que no es el que me gruñe No cargas lo que le puse ¿Qué le pasó? Señor, doctor Oiga, mucha gracia Aguilinúñez, el Euterio Cártanas El departamento de cuerda De Miguelito Adeno Dining Barba La cámara de Benz En el producto el equipo de Black White y radio retórmase hoy en vivo de Gerhardt y Flor del Tamarín de Lodú viene Jonathan Jones BCM Producciones los número uno ¡Gracias!